Les muestro lo que vamos a necesitar y principalmente tengo 5 papas, media cebolla morada, puede ser blanca, roja, amarilla de la que tengan, 2 o 3 dientes de ajo, yo tengo uno solo porque está muy grande, pimiento rojo, naranja, en mi caso ustedes pueden utilizar de los colores que quieran y pueden utilizar la mitad o completo, eso va a ser a su gusto, yo si los voy a utilizar completo para que tengan mucho, por este lado tengo 5 salchichas, queso para derretir, este va a ser también al gusto, si quieren ponerle mucho, si quieren ponerle poquito y tengo yo 200 gramos de tocino, pueden utilizar tocineta y por este lado tengo 3 chiles poblanos asados, pelados y desvenados, pero quiero mostrarles que ya los tengo en cuadritos, así más o menos de este tamaño, vamos a necesitar aceite, sal, un poco de pimienta, comenzaremos poniendo una sartén al fuego y ahí vamos a poner el tocino, si su tocino no tiene tanta grasita pueden agregarle un poquito de aceite, vamos a dejar a que se dore y mientras eso sucede vamos a ir picando las patas, pelándolas y otras cosillas más. Las salchichas las cortaremos en rueditas, no muy gruesas, no muy delgadas y las reservaremos, cortaremos la cebolla también en trocitos un poco grandes, yo solamente le voy a dar 3 así, la vamos reservando, de igual manera el chile morrón, vamos a quitarle primero las semillas, previamente ya tienen que estar lavados y también los vamos a hacer en cubitos medianones y al final vamos a pelar las papas y a cortarlas también en cubos no muy grandes, yo la corto a la mitad, si están muy gorditas pues pueden hacerle aquí otro corte, pero como esta papa estaba delgadita, pues entonces así miren, es más o menos de este tamaño, que no estén muy grandotas, y por este lado como el tocino ya está doradito lo vamos a ir sacando en un recipiente, pero le vamos a escurrir la grasita y aquí vamos a ir agregando las papas, ya que las agregamos todas, pues vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta negra, y las vamos a dejar solamente un ratito, para que se suavicen que no se alcancen a dorar ni a recocer, las voy a tapar para que el vaporcito les ayude a ablandarse más rápido, y las vamos a estar checando que no se nos vayan a dorar demasiado en otra salcancita con un poquititito de aceite, miren nada más enseñadito para que no se vaya a pegar, porque las papas ya tienen y el tocino ya tiene, vamos a agregar la cebolla todo se podría hacer en el mismo sartén, acá donde tengo las papas, pero sería volverlas a sacar, lavar el sartén, y a mí me gusta que quede todo el saborcito del tocino se quede allí, todo lo pegadito que ahí tenía, es por eso que yo lo hago en otro, ustedes lo pueden hacer en el mismo, vamos a agregar la cebolla, aquí mismo le vamos a triturar el ajo, ya saben que lo pueden poner bien picadito o rallado en cuanto le agregué el ajo y le di una removidita vamos a agregar los chiles, pimientos y las salchichas para que se comiencen a freír también agregamos igual un poquitito de sal y un poquito de pimienta negra el fuego bien bajito, no se les olvide estar removiendo sus papas para que no se les vayan a pegar cuando vemos que las salsitas ya están doraditas y los pimientos morrón ya están suavecitos los quité del fuego y me traje las papas a esta hornilla para continuar, a ver vamos a secarlas les damos otra removidita y voy a secar si ya están suaves, puede ser con un cuchillito o con ustedes le pueden dar una pellizcadita, les falta poquito, las voy a volver a tapar y en un ratito más le vamos a agregar lo que ya tenemos frito, ya que mis papas están suavecitas pero que no se alcanzan a deshacer todavía voy a agregar el chile poblano para que esto le comience a dar sabor también y lo voy a dejar un par de minutos y el chile poblano así asadito le va a dar un sabor extra extra delicioso, listo miren que delicioso se ve, vamos a agregar lo que tenemos por este lado y esto rinde bastantísimo aparte de que queda súper delicioso, vamos a incorporar para agregar el tocino ya vieron que rico, miren yo ya lo incorporé pero ahorita le voy a dar otra movidita, agregamos el tocino y esto huele bien bien sabroso, prepárenlo en casa, déjenme en los comentarios si ya lo conocían, si lo han hecho de esta manera y pues si gustan suscribirse a este canal también los invito a que lo hagan, muchísimas gracias ayúdenme a compartir en sus redes sociales para llegar a más personas si ustedes quieren darle un toque más picante pueden picarle chile serrano o chile jalapeño yo así porque no me gusta que pique, lo voy a dejar hasta que la papa esté totalmente suave bien suavecita pero ya no se va a alcanzar a dorar mucho ya que la papa estuvo suavecita vamos a comenzar a agregar queso un poquito lo estoy removiendo y otra parte se la voy a dejar para dejársela así arriba sin mezclar y le voy a apagar pero nada más la voy a dejar reposando que se gratine bien bien el queso miren que rico, miren que delicia hay años ensaboreando chicas, chicos prepárenlo en casa porque esto yo sé que les va a gustar muchísimo, es muy rendidor la papa, gracias a Dios ya bajó un poco de precio si es que ahorita no anda muy cara, aprovechen miren nada más, miren que belleza del hambre se lo voy a poner otro poquitito arriba como les digo pero eso ya no se lo voy a mezclar, nada más para que se le vea arriba poquito lo tapo, le apago y lo voy a dejar reposar solamente lo que muelo una salsa que tengo ahí en rica y ahora sí que ya estuvo listo, yo ya me calenté unas tortillas para comer bien delicioso esto está buenísimo, el chile poblano le da un sabor bien bien riquísimo ay Dios de mi vida, miren que rico, yo ya me estoy saboreando pues ahora sí, miren yo me lo voy a comer en un taco puede ser tortilla de harina ya si ustedes le quieren agregar carne, pero la verdad que ni falta le hace vamos a ponerle un poquito más que delicia, miren nada más y con esta deliciosa salsa miren ahí vanse saboreando, chicas, chicos vamos a probar, ya saben a su salud está buenísimo pruébenla esa salsita quedó bien súper mega sabrosísima prepárenla para la deliciosura del día de hoy por aquí tengo una taza de crema es crema acidificada, crema natural de vaca elote en grano, este va a ser al gusto un pedacito de cebolla, un diente de ajo grandecito aquí tengo un pedacito de queso manchevo puede ser de cualquiera de su preferencia que sea para fundir o fresco es nada más para ponerle arriba al final cuando terminemos de prepararlas por este lado tengo 5 chiles poblanos ya lavaditos y aquí tengo 200 gramos de pechuga de pollo deshuesada yo así ya la pedí esta también va a ser al gusto si quieren que tenga mucho pollo y si no, pues así con esa solamente para que tenga un toque de pollito súper delicioso para comenzar vamos a poner a asar nuestros chiles cuando no son chiles rellenos o sea, cuando los voy a hacer rajitas yo los pongo directamente a la estufa cuando son chiles rellenos o que los voy a rellenar de cualquier cosa o que los voy a capear o lamprear sí me gusta ponerlos en el comal porque se hacen más parejito como ahorita es para rajas los pongo directo aquí en la hornilla miren, cuando ya van estando así parejitos los vamos a ir poniendo en una bolsita y la vamos a ir encerrando para que suden y poderles quitar más adelante la piel aquí tengo ya los chiles miren, mientras se reposan voy a picar la pechuga la pueden picar en tiritas, en cuadritos esto va a ser a su elección grandes chicos, como ustedes gusten yo lo voy a hacer un poco como en tiras pero no muy largas cuando ya la tenemos hecha tiritas o fajitas en una satén con aceite la vamos a agregar y la vamos a dejar freír un poco ya que la removimos un poco le agregamos poquitita pimienta y sal y entonces mientras esto se fríe vamos a pelar los chiles y a picarle las venas yo les sugiero que si no tienen mucha prisa le quiten toda la piel así con la mano hay quienes les gusta quitársela en el chorro del agua pero pues se le va el sabor si no llevan prisa yo les sugiero que hagan esto y ahorita que ya les quitamos la piel las vamos a picar muy bien agitarle las semillas ya los tengo listos para hacer rajitas miren, pero como el pollito ya soltó un poquillo de jugo y está poquito frito primero voy a cortar la cebolla en julianas, en rajitas o como se le llame, como si le digan a ustedes para agregarla y se vaya friendo junto con el pollo continuamos como ya le agregué la cebolla ahora le voy a triturar un ajo ya saben que si no tienen un triturador pueden rallarlo o picarlo solamente mientras esto se sofríe vamos a hacer las rajitas de chile esto ya huele como no tengan idea prepárenlo, yo los invito esto les va a encantar por otro lado pues como les digo ya tengo mis chiles limpios sin semillas, sin el cabito vamos a hacer rajas estas chiles las quieren largas y si no las quieren tan largas pues solo le cortan a la mitad y ya les van a quedar unos más largos que otras y así para que quede bien en él bien bonito este grifo a veces las rajas así en tamaños diferentes le va a vista como el pollo ya está un poco dorado no me gusta dejarlo tampoco tan fritote porque luego se hace como correcillo solo que ya esté cogido y las rajas ya van estando entonces yo se las voy agregando al mismo tiempo ya que las agregamos todas le vamos a remover un poco y aquí a mi si me gusta agregarle caldito de pollo en polvo le da un toque diferente a la sal pero si ustedes quieren agregar sal adelante se vale así yo solo ya saben que les doy mis tips de cocinar mis tips de un poquillo de recetillas hay caseras muy deliciosas eso sí les removemos un poco más y aquí mismo vamos a agregar los elotes los cuales también van a ser la cantidad al gusto bien que colores esto va a quedar pero si hasta para chuparse los dedos miren en un tajito como creen yo le tenía un fuego muy muy bajito para que no se me sobrepasara el pollo pero ya le cubría fuego medio después de tres minutos que la dejé aquí miren quiero mostrarles que ya el pollo se terminó de dorar las rajitas ya se terminaron de dorar todo está perfecto huele riquísimo y entonces ahora sí voy a agregar la crema y le vamos a revolver todo esto para que suelte el sabor esto va a estar que no hombre la vamos a querer más imagínense en una tostadita en un taco o será que ya tengo hambre entonces vamos a incorporar todo esto revolver a incluir como le digan miren que rico ya se me están haciendo agua las amíscalas la verdad y entonces mientras voy a rallar el quesito para ponerle aquí al final después de que esto haya hervido un poco y se haya evaporado la cremita se hace un poquito más líquida aquí les voy a mostrar cómo es que queda miren yo ya verifique de sal para mi gusto le hace falta ya saben que el caldito de pollo me encanta pero no es necesario que ustedes lo agreguen si no quieren ahí le van agregando y si sienten que está muy espeso le pueden agregar leche evaporada leche natural miren quizá yo sí le agrego poquita ahorita ahí les cuento si le agregué o no pero miren cómo está y si le agrego van a ver la diferencia le voy a agregar una cucharada más de crema pero también le voy a agregar un chorrito de leche quizás ustedes o si la van a querer como para como para taquitos que no la vayan a servir en plato yo lo voy a acompañar con un arroz blanco es por eso que no quiero que quede tan seco pero eso ya es a su gusto si les digo si la van a servir en tostadas o en taquitos y no la quieren tan jugosa pues la pueden dejar así pero miren ya vieron la diferencia ahí le van calculando ustedes ya saben yo a veces les digo que se animen a experimentar en la cocina no se acostumbren a medidas exactas a veces es mejor irle calculando y ustedes pues se van a dar cuenta que es mejor cada quien ir con su sazón estos son tips y yo espero que les guste muchísimo ahora si la voy a dejar hervir un par de minutos más miren la diferencia ahora si ya quedo y aparte como va a reposar se va a espesar ya que hirvió por dos o tres minutos le apago pero acuérdense que nos falta agregarle el quesito que ya tengo por acá rayado ese solamente se lo voy a dejar así ya tapadito para que se le derrita este acuérdense que lo pueden omitir no es necesario que se lo pongan o si quieren ponerle fresco adelante yo se lo estoy poniendo esto ya como dicen por ahí esto ya es de mi cosecha pero no es obligación es decir las rajas regularmente hay quienes no les ponen queso así es de que si no tienen no se preocupen las pueden dejar así lo tapo y lo dejo reposar listísimo miren ya está bien reposadito el queso ya está se le desapareció me voy a servir para probar ya saben que esto no me lo puedo perder miren que rico uy 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 miren ay prepárenlo esto no se lo pueden perder como les digo es mi versión de prepararles estas rajitas poblanas caseras muy muy a mi estilo espero que les guste mucho miren dejen termino de servir y vámonos a probar ha quedado lista mi preparación ya saben como siempre rico fácil práctico delicioso unas rajitas con crema que ya pudieron ver aquí las tengo ya se las mostré allá más en corto y yo ya saben voy a probar a su salud y buen provecho yo pruebo por ustedes ya cuando ustedes las preparen pues me dicen que tal les quedaron pero huelen miren ay Dios mío prepárenlas quizá ya las sepan preparar pero yo les dejo mi versión yo sé que les van a gustar mucho se les antojó ¿verdad? es que les digo que este tipo de platillos y aparte rindió muchísimo miren una vez más exquisitas para la siguiente preparación que van a ser unas calabacitas con champiñones pues entonces aquí tengo obviamente las calabacitas un poquito de champiñones un jitomate dos dientitos de ajo un chile poblano que por ahí me había quedado de receta pasada un chile jalapeño un pedacito de mantequilla elote al gusto y queso para derretir el cual pueden omitir o pueden cambiar por queso fresco también necesitaremos cebolla aceite de sal y un poco de pimienta y para comenzar en una sartén con muy poquitito aceite es muy poquito porque ahorita vamos a agregar la mantequilla voy a agregar el chile poblano picadito y la cebolla voy a dejar a que la cebolla se transparente un poquito y ahorita le agregamos el ajo seguidamente agrego el chile jalapeño al cual le retiré las semillas porque no quiero que pique y entonces ahora si le trituramos el ajo o bien picadito o rallado ya saben que no se me anden preocupando mientras esto se sofríe un poquito más vamos a picar las calabacitas y los champiñones yo le tengo fuego muy muy bajito miren esto ya está bien frito ahora si y justo antes de agregar la calabacita y el champiñón voy a agregar la mantequilla no se preocupen que ahí se va a terminar de derretir y va a ir soltando sabor pero al por mayor bien delicioso entonces ahora si agrego las calabacitas y los champiñones estos duran más o menos el mismo tiempo en la cocción así es de que los agrego juntos pueden utilizar de lata pero si utilizan de lata pues los agregan hasta que la calabacita ya esté un poquito blandita ahora si vamos a comenzar a incorporar esto que la mantequilla empiece a a soltarse y a a embarrar todo igual en fuego bajito ahora si vamos a sazonar con sal y pimienta las voy a tapar para que comiencen a sudar miren vamos a ver esta es la segunda movidita que le doy porque hay que estarle moviendo y miren como cambiaron ya la textura ya se hicieron más poquitos aunque las calabacitas rinden mucho pero se reducen un poquito los champiñones también entonces ahora si voy a agregar elote al gusto ese va a ser a su gusto y aquí mismo voy a agregar el jitomate ya picadito le damos otra movidita y esto va a estar buenísimo miren nos falta el queso vamos a esperarnos un minutito más esto está súper rápido yo creo que unos 5 o 6 minutos yo ahorita que lo destapé apenas iban como 3 minutos y ya estaba en esa textura así es de que esto está súper rápido lo vuelvo a tapar otro minuto para agregarle el queso pasado un minuto miren que delicia esto ya está está soltando sus propios jugos miren que rico las calabacitas para que no se nos vayan a sobrecocer están en el punto exacto miren que rico esos colores entonces ahora si agregamos queso fresco ya sea picado rallado o de este que es para fundir y por este lado yo ya estoy preparando un arrocito blanco yo lo voy a acompañar con arroz blanco miren que rico yo solo les doy los tips ya saben que cuando son menos semanales solo les digo más o menos con que lo pueden acompañar así es de que otro minuto y a comer entonces ahora si miren que belleza de platillo rápido económico fácil saludable de todo miren miren que rico ahora si que no lo voy a poder ni servir miren que delicia prepárenlo en su casa si quieren preparar el arroz yo ya tengo en el canal unas recetas de arroz y si no cualquier duda ya saben estoy al pendiente de los comentarios miren entonces a probar miren que rico no veo ni por donde empezar ni por donde agarrar miren buen provecho a ver está buenísimo mmm ay esto es de 10 yo se los recomiendo al mil miren a los niños les encanta esto mmm con quesito buenísimo aquí tengo los ingredientes esto es todo lo que compré y solamente voy a necesitar de más sal y aceite comenzaré por picar un poco de cebolla y un chile los otros dos los otros tres perdón estos otros tres chiles que tengo por acá juntamente con un jitomate los voy a poner a cocer para preparar una salsa entonces pico mi cebolla y la voy a poner en un sartén con un poco de aceite a freír voy a guisar las salchichas a la mexicana y las salchichas las voy a cortar por la mitad y luego por la otra mitad y así me van a salir una especie de triangulitos no muy grandes aquí tengo mis salchichas miren estas pues como pueden ver rinden porque al momento de que se están friendo como que se hinchan todavía le falta ponerle jitomate o tomate rojo los dos que nos quedan aquí se los vamos a agregar con todo y el juguito porque eso le va a dar un poco más de consistencia si tiene que quedar seco pero como quiera el juguito de jitomate le va a dar un sabor y una consistencia muy muy rica le voy a poner un poquitito de sal ya estuvo listo le voy a apagar y mientras picamos el repollo finamente y lo ponemos a desinfectar y mientras las zanahorias las pelamos y esas van rayadas esos taquitos también quedan bien ricos y a veces en lugar de ir a comprar o algo pues se antoja algo aquí en casa y son rápidos de preparar quedan muy ricos con su ensalada ahorita que se los presente van a ver que si se antojan vamos a cortar un poco de cebolla en medias lunas y la vamos a poner a freír en una sartén más pequeña con aceite y un poco de orégano esto se lo vamos a agregar a la ensalada y va a agarrar un sabor delicioso y la voy a agregar a que se acertone muy bien no es ni mucho ni poco aceite pero aquí póngale un poquito más de lo normal lo voy a triturar un poco y se lo voy a poner aquí mi cebolla ya está transparente que no se nos vaya a quemar entonces la voy a apagar la hago a un lado y la voy a dejar enfriar aquí estoy poniendo todo el repollo entonces vamos a revolver esto muy bien antes de agregar la cebolla voy a agregar un poco de sal también salada eso va a ser al gusto y voy a agregar la cebolla con el aceite y el orégano que ya está frío esto lo revolvemos muy bien la ensalada ya tiene otra textura el repollo se empieza a hacer como blandito esto queda riquísimo aquí estoy rellenando yo ya mis taquitos que en este caso yo les conozco como chimichangas y te voy a mostrar cómo se hace por acá tengo palillos aquí tengo mis tortillas de harina y pues mi guiso vamos a poner guiso en la tortilla los puedes rellenar de otra cosa de picadillo de carne de cebrada con papitas papas con chorizo hasta de chicharrón estos se pueden rellenar de muchas cosas pero como quiera la salchicha también es deliciosa y nos van a quedar muy ricos entonces dejen les muestro una vez más así se cierra de las orillas le cerramos de un lado y luego tapamos entonces ahora sí aquí ponemos el palillo cuando los tengamos todos listos los vamos a llevar a freír aquí tengo yo ya unos dorados miren estos están más dorados estos no tanto pero como quiera pues aquí les voy a mostrar cómo voy a poner a mi sartén le caben de tres voy a preparar la salsa le voy a poner un dientito de ajo pequeño y sal aquí estoy ya con mis últimos cuatro miren acá tengo todos los demás tengo ya la ensalada pero quiero recordarles que estos antes de servirlos hay que retirarles el palillo así evitamos accidentes miren qué delicioso les presento ya mi platillo le voy a agregar limón a mi ensalada le voy a poner salsa bueno háganse para acá arrímense porque le voy a poner un poco de ensalada arriba de mi taquito y salsa y quiero que vean qué delicioso porque esto ya no puede esperar más o más bien yo soy la que ya no puede esperar vénganse buen provecho entonces ahora sí ay la ensalada sabe delicioso el taquito ya no sé ni qué es lo más rico está buenísimo prepárenlo en su casa no se van a arrepentir vean ese relleno exquisitamente delicioso y para esta deliciosa práctica y exquisita receta aparte de ser económica tengo 250 gramos de carne molida de puerco 250 gramos de carne molida de res yo la pongo así porque como pueden ver la de puerco tiene más grasita que la otra y entonces ya juntas pues hacen una fusión súper rica tengo una papa grande si no pues pueden utilizar dos más pequeñas tortillas depende de los tacos que vayan a preparar y para la salsa que es especial para estos tacos vamos a necesitar vinagre el cual vamos a reducir con agua por supuesto tengo dos jitomates muy maduros chiles de árbol van a ser al gusto depende de lo picocita que la quieran un poco de orégano y cebolla finamente picada para acompañar por este lado también tengo lechuga ya lavadita picada y desinfectada y un poquito de crema vamos a necesitar ya saben por supuesto sal, aceite y unas cosillas más que si se me pasan ahí se las voy mostrando vamos a la preparación y para comenzar ponemos en una sartén un poquito de aceite a la cual vamos a agregar la carne y la vamos a dejar a que suelte el jugo mientras se... ya que le extendimos un poquito agregamos sal al gusto y un poquito de pimienta mientras suelta sus jugos vamos a pelar y a picar la papa finamente y un poquito Miren, más o menos así quedan los cubitos, chiquitos, para que no se les vaya a romper su taquito Miren, este es el juguito que yo les decía, todo el caldito que suelta, la agüita, juguito, como le quieran llamar Vamos a desbaratar un poco y aquí es donde les decía que cuando soltar esta agüita vamos a agregar la papa Pero primero voy a tratar de deshacer estos pedazos muy grandes Nomás les apachurramos y se deshacen Pues listo, ya que lo deshice todo, le voy a agregar las papitas y lo voy a volver a tapar para que las papitas se cocinen Cuando el agüita ya se le consuma, la vamos a dejar como quieran horar ligeramente, yo aquí les voy mostrando Le voy a agregar poquitita sal para lo que es las papas y lo tapamos Ya que la dejé por más o menos dos minutos, ahora sí la voy a incorporar Y la vamos a dejar, ya no la voy a tapar, ahora la voy a dejar a que se fría Y vamos a ir checando que las papitas vayan quedando suavecitas Si sienten que sus papitas aún están duras, aquí pueden agregarle agüita, pero así bien poquitita Como si a su carne le hubiera faltado puro Entonces aquí miren ya casi se le ve el puro aceitito, la grasita La voy a dejar que se fría, la pruebo de sal, si le falta ya no le voy a agregar sal, sino que le voy a agregar sal A lo de pollo en polvo Mientras la carnita se está dorando, que como pueden ver rinde muchísimo A los jitomates, bueno pues para hacer la salsa les quité la partecita de aquí atrás Los vamos a picar en cuadros más pequeños para que no batalle la licuadora Y le vamos a agregar, miren, le voy a poner chile de árbol, esto va a ser al gusto, ya saben que esto pica muchísimo Con esos le voy a agregar poquita agua, un chorrito y más o menos la misma cantidad de vinagre blanco o de manzana del que guste Poquitito, un poquito de sal O al gusto y la llevamos a licuar Bueno ya que está bien molidito, primero voy a agregar aquí la cebollita que tenemos picadita Entonces ahora sí la ponemos aquí Ahí está, salcita, me recuerda a mis infancias Y después de esto, miren que rico Vamos a agregar el orégano pero para mi gusto está muy entero, así es de que lo voy a machucar un poquito más Lo integramos y van a ver que esto va a estar, uff, bien, bien, súper rico Aquí me voy a quedar moviéndole bien Miren, así va, ya está más doradita, yo sí le agregué poquitito, caldo de pollo en polvo Y las papitas, pues van a enseñar que estén bien, bien suavecitas Si sienten que no están suavecitas sus papas, como les digo pueden agregar antes de que se dore poquitita agua O las pueden volver a tapar para que suaviquen Miren, ya vean que viene bastante, se ve riquísimo Entonces quito esto y aquí pongo el comar Ya con el comar caliente, dispense en mi comar, nomás les he dicho que voy a comprar otro y no lo hago Pero bueno, bien que me sirve, ya tengo años con ese comar Eso no importa, verdad, bueno, vamos a poner las tortillas y les vamos a agregar un poquito de aceite Estas tortillas van, pues como si fueran frititas, pero casi que nada más calentaditas Miren, ustedes lo pueden hacer en un sartén, denle vueltita pues para que se les manchen muy bien Las calentamos, que no se les vayan a hacer muy duras para que luego puedan doblar el taquito Miren, no se vayan a quemar, si quieren hacerlo con una palita, adelante Miren, si se fijan que no llevan mucha grasa Ya que están calientes al gusto pues Las retiramos Las ponemos en un platito y vamos a preparar nuestros tacos Entonces ya que vamos teniendo las tortillas que vamos a necesitarles Ponemos carnita aquí adentro, eso también va a ser al gusto Yo de una vez les voy a ir poniendo aquí lechuga, ya nada más les agrego la salsita y la crema Qué delicia, y los vamos poniendo acá, vean nomás Estos son tacos Y huele súper rico, algo tan sencillo como les digo El chiste es disfrutar, bueno acá les pongo la lechuga Ahorita les muestro la preparación Ya que los tenemos con lechuga, entonces ahora sí vamos a agregar cremita al gusto Salsa, ya si alguien le quiere poner aguacate Jitomatito picado Otras cosas Pero es riquísimo Y entonces ahora sí la salsa Miren, huele bien rico Vamos a ponerles Ahí también le pueden exprimir limón Yo no porque como la salsita ya lleva vinagre Ya tiene ese toquecito de acidez Pero miren Con ese toquecito de orégano también, qué rico Miren Entonces me acompañan a probar, cómo ven Miren Miren, ay qué delicia Miren Vámonos pues Pues ya quedaron listos nuestros taquitos Qué les parecieron Algo tan sencillo pero llenísimo de sabor Así es de que yo los invito en cualquier ocasión Y simplemente porque se les antojan preparar esta delicia Y ya los tengo aquí listos Miren Miren, nada más Entonces Amigos Amigas Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente Acompañándome Por sus likes, sus comentarios Y todo su apoyo A su salud Y buen provecho A ver, son lo máximo estos taquitos Ya no hay ni de dónde Miren, se me rompió Dejen agarrar otro Ay, yo creo que no lo calenté bien Ay, qué rico Prepárenlo 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 Una vez más Simplemente Simplemente Deliciosos Así es de que Yo voy a quedar comiéndomelos Porque están Más que buenos Estos taquitos también los pueden acompañar Con una sopita aguada Una sopita de verduras Así por un lado Ay, qué rico Y con estos fríos Uf, se antoja demasiado Entonces, amigos y amigas Ahora sí No me despido Sino que les digo Hasta pronto Si Dios permite Aquí los espero Bye